¡Hola leyendas y futuras leyendas! Porque ustedes lo pidieron, tenemos el equipo, bueno, el Pokémon más económico que puedes encontrar en esta Copa Verano. Hablamos de área 2, picotazo veneno, plancha y abrecaminos, realmente tiene un moveset muy muy hermoso, ojito con el plancha que te nerfea, el abrecaminos que te potencia y el picotazo veneno que lo va a estar spameando cualquier ataque cargado muy pero muy rápido. De Elite tenemos a Lantur, Chispa, Surrayo, ya lo conocen aparte y a pesar de estar nerfeado, este Pokémon sigue brillando en copas temáticas. De cambio seguro tenemos al Poli Llorón, contraataque, Viento Hielo y Escaldar, que también fue nerfeado el Escaldar, pero a este Pokémon no le importa nada porque aún tiene ese Viento Hielo que te garantiza y te asegura 100% bajarle el ataque al oponente. Ojito aquí, eh, mira, tremenda plancha, tenemos una situación muy mala hermanos porque tenemos atrás a un Keredili y nosotros vamos a lanzar full, full abrecaminos, que es daño neutral en esta situación, vamos a escudar y luego vamos a intentar llegar a otro abrecaminos, lanzarle plancha, estar jugando tanto con el abrecaminos como con el plancha para poder ganar esta partida. Ya tenemos un abrecaminos conectado, el segundo conectado y ahora vamos a ver si podemos llegar al plancha que sería 10 de 10. Vamos a dejar pasar esto porque, a ver, un Salmuera no nos va a debilitar, más una avalancha, por supuesto que sí, de ese Keredili. Vamos a lanzarle tremendo plancha, es súper eficaz, así que el oponente va a tener que escudarlo. Vamos a generar mucha, pero mucha energía y vamos a intentar llegar al segundo plancha, cosa que lo vamos a lograr, que está muy bien realmente. Y al final veamos si podemos conectar un ataque cargado o lo dejamos todo a manos de Lantrur. Esto nos va a debilitar, gente, 100%, ¿sí? Avalancha nos va a terminar por debilitar y sacamos al poderoso Lantrur, hermanos, 10 de 10 God, eh, me gusta, me gusta, hermanos. Ahora sí, tremendo Surf, esto es bien. Y ahora damos un básico, dos básicos, otro Surf, que como les digo, es 10 de 10 este equipo, eh, Surf. Y vamos, ojo, aquí está lo bueno, aquí está lo bueno, gente, que nos va a lanzar un Onda Tox... Bueno, no nos lanza nada, pensé que me iba a lanzar un Onda Toxica, tenemos el Rayo, el oponente me va a lanzar su Hierbalazo, que esto es daño súper eficaz por nuestro tipo de agua. Pero Lantrur, siendo sumamente tanque, no lo han nerfeado en el tema de la defensa, sino en el tema del básico, que es el ataque. Nah, 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 incredible. Justo se hizo muy largo el combate, hermanos. Ahora, tenemos a Vigoroth Elite, uno de los reyes de la copa, cambiamos de inmediato a Poli Llorón. Y vamos a lanzarle Viento Hielo a ese Charjabug, porque necesitamos sí o sí intentar recuperar, ganar la ventaja del cambio. Pero no va a ser posible teniendo a Charjabug Elite, así que lo que prefiero hacer es dejar pasar absolutamente todo, va a ser un chispazo. Y llegamos muy a las justas al otro Viento Hielo, que esto no sé, gente, pero siento que gastó el escudo en vano, porque al final sí tiene... Black, no, 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 recupero la ventaja del cambio, que está muy bien. Imagínense que hubiéramos llevado al escaldar y lo hubiera dejado pasar luego a full... a full Viento Hielo. No, no, está muy bien, que está muy bien, gente. Ahora sí, Surf, lo debilitamos y Área 2 contra el mundo pelado, gente. A ver, quiero ver, quiero ver esto, gente, a ver. Tiene a Vigoroth y claro, nosotros lo vamos a asegurar directamente con ese... a... plancha. Porque el Abrecaminos, si es que nos sacan un Quagsire por ahí, sería God, eh. Sería muy, muy bueno. Pero vamos a lanzar primero el Abrecaminos, dice, vale. Y ahora a full plancha. Uh, el oponente atrás tenía... tenía a su Stunfisk. Está bien. Stunfisk está bien, gente, porque al final el Abrecaminos, el plancha Abrecaminos va haciendo un daño brutal, eh. Mira, aquí vamos a lanzar el primer plancha. Está nerfeado el oponente. Y ahora vamos a intentar llegar al Abrecaminos, pero era que lancemos el plancha, gente. Ah, sí, al final es como que necesitas dos plancha igual que dos... Bueno, un Abrecaminos no sé si sea suficiente, eh. Vamos. Abrecaminos. Uy, a básicos. Bueno, sí, eh. Creo que sí. Mira, plancha, 10 de 10, gente. Esto es daño neutral. Con bonus Stab, Área 2 es su segundo ataque, gente. 10 mil de polos estelares. O sea, locura, locura tremenda, hermano. O sea, no necesitas casi nada para darle segundo ataque a este Pokémon. Y si lo encuentras ya potenciado, Gode, Gode como para usarlo directamente. Invertir solamente 10 mil polos estelares y listo, ¿de acuerdo? Esto de aquí va a ser un Surf. Lo vamos a debilitar de una vez por todas con este tremendo Surf. Y ganamos esta hermosa partida. Porque atrás tenía un Stunfisk que estaba prácticamente muerto. Y que a básicos lo íbamos a dar como matraca, como cajón que no cierra, gente. Comenzamos un lead neutral, como siempre. Cambiamos a Poli Llorón. Que es el cambio más seguro. Aquí vamos a lanzar Viento Hielo. Y vamos a cargar hasta el excelente. Porque aquí yo sé que puedo recuperar la ventaja del cambio. Siempre y cuando el oponente no escude. El oponente escuda. Y aquí me da a entender, gente, que no fue suficiente. Mira. Ataque aéreo. Y lanzamos el Viento Hielo. Pero, como sabemos que tenemos un Lantur detrás. Lo que vamos a hacer es generar literalmente nada de daño. Y que el Lantur venga a, pues, basiquearlo. Claro, aquí es básico tras básico. ¿Te va a lanzar Bolas Sombra? Sí, te va a lanzar Bolas Sombra. ¿Vale? A básicos. A básicos. A ver. Esto va a ser Bolas Sombra. Y está súper nerfeado. Así que tampoco es como que nos haga tanto daño. Miren, los básicos van haciendo su trabajo. Terminamos por basiquearlo. A él. Veamos qué Pokémon va a sacar el oponente. En este caso. Uy. Abre Whiskash. Perfecto. Nosotros nos vamos directamente por el daño de Abre Caminos. Sí, porque al final. A ver. Ojo, Vigoroth. God. God, eh. Vamos. Plancha. Lo deja pasar. Uno, dos, tres, cuatro. Escudamos. Claro que sí. Veamos. Golpe. Y ahora sí un planchazo, hermanos. No, 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 no. Uy. Espero, gente, sinceramente, que deje pasar el Abre Caminos para que se quede como que... ¿Qué? ¿Qué está pasando, gente? Espero que pase eso. Abre Caminos. No, Dios. Qué buen daño, hermanos. Qué brutal daño de un Área 2 a un Quack... Bueno, a un Whiskash. 10 de 10. Ojo, aquí me sorprendió, gente, porque estamos llevando un equipo... A ver, si se puede decir que es un ABA, como les dije. Eh, doble agua. El oponente tiene un fuego. No se quiere ir. Y... Vamos. Sacamos al otro... Uy, gente. Uy, 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 uy. Y... Uff. A ver. Lo que pasa es que los contraataques están pegando bastante. Eso significa que si le lanzamos viento y hielo más contraataque podemos ganar. Pero vamos a lanzar escaldar como para asegurar la partida, ¿de acuerdo? Vale. Y no le bajamos absolutamente nada. No, es malo, hermanos. Es muy malo eso. Ahora sí. Vale, puño trueno. Y generamos un básico extra nada más para lanzar... Claro. Claro. A ver, tenía otro fuego, pero... Un viento... Claro, un viento hielo ya es suficiente, creo yo, ¿eh? Claro que sí, hermanos. Y si no es así, saco a Ariados, pues que termine por farmear. Y como solamente le queda un último Pokémon... Pues plancha lo que se mueva. Y claro, tendría que ser algo neutral o... O algo que... Que pues ayude a nuestro último Pokémon. Bueno, se terminó por rendir, hermanos. Nada, nada, nada. No se puede hacer nada, hermanos. Vale, comencemos un lead bueno. Vale, los Chispa pegan. Pero... Uy, sí se nota. Es que se nota muchísimo, hermano, el daño de Chispa. A ver. Esto es bola, ¿verdad? Claro. Uy, aquí viene lo bueno, gente. A ver. Hay dos cosas buenas y malas. La buena... Es que Polillorón puede nerfear a todo lo que se mueva. Y al final, viento hielo es súper eficaz. Así que los contraataques van a estar pegando bastante. Esto ya no tienes que... Lo tienes que dejar pasar, hermanos. Vamos. Es que Polillorón, gente, es una tremenda bestia, de verdad. Polillorón es una tremenda bestia. Y aquí el oponente me va prácticamente a basiquear con infortunio. Pero, 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 lo bueno es que tenemos a Lantur, gente. Y al final, ese... Ese Chispa, ese rayo. Van pegando bastante. El oponente lo escuda. Todavía tenemos atrás a un Aredos. Así que no creo que sea tanta la diferencia. Y mira, me cambia a un Skeletal, gente. Y aquí es donde conecto doble, pero doble. A ver. Surf. Claro que sí. Un básico y otro surf. Vamos. Surf. Debilitamos. Y atrás tenía a un Jeles entre manos. A ver. No. A ver, a ver, a ver. Un Abre Caminos. Aquí es un Abre Caminos, gente. Un Abre Caminos y ganamos esta partida, eh. Vamos. A ver, a ver. Quiero ver un Abre Caminos. Y ganamos esta partida. Vean, por esta razón lo llevamos con Abre Caminos, hermanos. Para los tipo Agua, para los Mood Boy, que pega bastante. Claro, no te va a one-shotear. Por ejemplo, a un... No sé, a un Quagsire. Rank 1. No te lo va a one-shotear, gente. Pero le vas a hacer un daño bestial. Y ojo. Aquí el oponente comete el peor error que pueden cometer la mayoría. O sea, yo cambio a Poli. Y me saco un tipo Fuego. ¿Vamos? Mira. Uf. Aquí yo sé que no me va a tumbar. Así que lo dejo pasar. Y lo termino por basiquear. Oh, buencito. El Rimas, gente. Freestyle 2028. ¿Vale? A ver. Uuuu. GG. GG, hermanos. Es que atrás tiene un mini obstacle, gente. Claro. Es que sí. Miren. Es que el Rattata... A ver, puedo dejarlo pasar. Pero... Puede ser un rayo láser. A ver. Uuuu. Me cambia a Vigorota, hermano. Estamos 10 de 10. 10 de 10. La partida está ganadísima. No hay nada que hacer para el oponente. Y... Bueno, preciosos. Si les gustó los combates, no se olviden suscribirse. Comentar. Dejar su like. Los quiero un montón. Y espero verlos en el siguiente video. No se olviden, gente. Denle a la campanita. Síganme. Los que no me siguen. Y... Pues dejen un comentario. Que eso me ayuda bastante a crecer en este... Pues el canal de confianza de YouTube. Así que... Un besito. Donde no te llegue el sol. A ver. Aquí voy a lanzar tremendo plancha. Y seguramente que el Meco lo va a terminar por escudar. ¿Cierto? Uy. Lo terminó por escudar. Claro que sí. Esto. A ver. Avalancha. Lo tanqueamos muy bien. Que está narfeado. Pero claro. Atrás tienes todavía. Claro. Tenía al mini... Sí. Vale. Tremendo plancha. Y ahora podemos lanzarle otro plancha a Bigorod. Ahora sí, gente. Bye, bye. Chiquitas. Me ponen un doble tiempo y empiezo mi parrapada. Para demostrarle soy una rima de la nada. El estilo como el meco se conecta de una forma muy perfecta. La verdad que sigo en el cuento de jada. El estilo condimenta la verdad. Y el estilo va perfecta para el mundo, camarada. He pedido todo en el minuto. Mi recetación. ¿Qué ha pasado? Mi bro se te acabó la preparada. El estilo va a ser guada. ¿Qué quiero contar? Sobre esto tiempo si lo vas a argumentar.